Buenos días, buenos días chicas, hoy amaneció lloviendo, ya tendrá como unas 2 horas lloviendo y se ve así bien oscuro, bien nublado, quién sabe si vaya a seguir lloviendo todo el día chicas, ando como la pantera rosa hoy, mis pantalones, pijamas rosas, mi suéter rosa y me van a decir, ay mire ya, cuando te vas a quitar ese suéter o lo uses todos los días solamente lo he usado 3 días y solamente un ratito en la mañana porque al ratito voy a salir otra vez y me voy a cambiar de ropa y ahorita como en la mañana como hacía frío, dije me voy a poner este suéter así bien rápido, me gusta porque no es de los que se cierran aquí solamente me lo pongo y listo ya, lista para venir aquí a desayunar, pero sí ya, ya no lo van a ver más, no se preocupen como me ha gustado este suéter, apenas, apenas lo acabo de sacar porque lo compré este año en Victoria's Secret, estaba en especial y en realidad que una especie, siento que sí fue una oferta grande porque estos suéteres el otro día fui están bien caros, como a 54 dólares, súper caros, pero yo lo agarré como a 10 dólares, siento que sí fue una oferta especial pero sí chicas, solamente me lo pongo un ratito en la mañana, al ratito voy a salir porque vamos a, voy a ir como a mes de día tengo que ir a lo del trabajo que les había contado y sí, a ver cómo, cómo me va, mi esposo acá comiendo, ¿se escuchan? ¿se escuchan? ¿sí lo escuchan? sí chicas, nos veremos al ratito ya tiene días que no veníamos al correo y apenas si se puede abrir la caja, la llave no quería dar vuelta le mandé unas cosas a mi hermana y lo bueno que traía una bolsa porque aquí eché todas las cartas que nos llegaron son unas revistas también, de las que estoy suscrito aquí ya les había dicho, bastantes cosas, siempre sí pesa, pesa chicas, ya voy a, vamos de rumbo al trabajo y mi esposo me va a dejar allí y ya después va a pasar por mí no sé cuánto vaya a tardar, soy yo, yo te marco, ¿ok, honey? yo te marco cuando yo termine pues es que, espero que todo, todo vaya bien, ya tiene tiempo que no veo a los jefes, a los jefes pues sí, bien, todo estuvo bien chicas, aquí vinimos a la Walmart porque queríamos ver si tienen zapatitos para el bautizo pero creo que no, nunca he visto zapatitos así blancos blancos, ajá, pero vamos a ver y luego hablamos a la Payless, es otra tienda y ahí dijeron, donde venden puros zapatos, dijeron que no los tenían que puros negros chicas, ya salimos de aquí de la Walmart y ¿qué creen? no hubo zapatitos blancos, había unos chiquitos pero el niño, como les había dicho el niño, va a estar un poquito más grande creo los más chiquitos eran del número 6 y andamos buscando un número más grande chicas, ya salimos de la tienda, sí, al fin encontramos unos zapatos blancos en la Famous Footwear no son zapatos como para bautizo pero sí son adidas que están blancos tienen un poquito una línea gris pero creo que, creo que va a estar bien también en la Shoe Depot también había zapatos blancos como de K-Swiss y así porque, bueno aquí no va a haber de bautizo ya hablamos y preguntamos a varias partes que donde vivimos pero sí, ya los encontramos es que ya, solamente faltan unas cositas más y ya, listo pero no sabía cómo se llamaba chicas, aquí llegamos a la tienda de Walmart y aquí es donde compro el pollo creo ese es el que me estaban diciendo uno, ese lo vas a, lo ponen en el horno por 45 minutos y queda bien rico o a veces también lo hago yo en la casa lo empanizo así con pan molido pero creo ese es el del que me estaban preguntando hola chicas, buenas noches ya llegamos a casa fuimos a la tienda a comprar unas cositas y ya les compartí creo ese era el pollo que me estaban diciendo el pollo a veces lo hago empanizado como les decía o a veces lo hago de diferentes formas con pimienta le echo poquita sal sal de ajo todo depende del día no sé a veces lo hago diferente pero creo ese es el pollo que miraron en uno de los videos que les compartí que lo ponen en el horno y lo tienes que poner en el horno no lo puedes calentar en el microondas porque el pollo está crudo por dentro y sabe bien rico a mi me gusta y a mi esposo también le gusta ese pollo solamente este año fue cuando lo hemos probado fue por ya tiene como unos meses que lo probamos y nos gustó y de vez en cuando lo compramos y creo ha sido todo por hoy chicas ya encontramos los zapatitos para el bautizo estuvimos contentos con eso aunque no son unos zapatos especial para bautizo porque yo sé que los zapatos son como de vestir los que se usan para lo del bautizo pero son los únicos que encontramos y además nos gustaron porque son como zapato tenis que va a poder usar el niño después del bautizo son de adidas y los va a poder seguir usando así es que sí y solamente nos falta otra cosita para el bautizo porque se les compra como una camiseta así que va abajo y bueno se viste todo el niño se va a vestir todo de pies a cabeza como dicen y sí chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vlog espero que se estén divirtiendo al ver estos vlogs y nos veremos después buenas noches bye bye